Estamos en el Congreso del Estado con el diputado por el Distrito de Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Hay un par de situaciones que nos gustaría platicar con usted. Yendo por partes, hace unos días el gobernador del Estado de Veracruz vertió varias declaraciones en contra del diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares. No sé qué opinión le merece, sobre todo el lenguaje que utiliza el primer mandatario del Estado de Veracruz, además de por la investidura, por el nivel académico que él mismo dice tener, que me parece que es doctor, algo así. ¿Qué opinión le merece esa situación, diputado? Bueno, yo pienso que precisamente tenemos que elevar el nivel que tenemos dentro de la política, obviamente en la forma de expresarnos de nuestros contrincantes, de nuestras gentes que no militan en nuestro partido, tienen un diferente partido. Entonces sí es importante precisamente ver esto, porque hemos visto que la gente se está decepcionando de los políticos precisamente por eso, por la forma de actuar, por la forma de hablar, por la forma de expresarse de los demás contrincantes. Obviamente yo siento que tanto el gobernador como el diputado federal se merecen todo el respeto uno con otro y de esta manera poder precisamente tener un diálogo, un debate que pueda darse precisamente entre los dos y poder así tener una situación donde la ciudadanía vea quién es el que tiene la razón. De esta manera poder tener precisamente un encuentro donde puedas decir, bueno, tú tienes esta situación, el diputado federal y el gobernador, poderse defender los dos y hacer precisamente un diálogo que pueda resultar precisamente en algo beneficioso para los ciudadanos. Si es por denostar, nada más por denostar, pues simple y sencillamente no podemos comparar a una persona con un animal. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice Miguel, a mí me gustan mucho los perros, obviamente es importante tener una mascota, ¿no? Pero sobre todo precisamente ver que dentro de la política no podemos utilizar ese tipo de limón. Muy bien, diputado, agradecemos muchísimo esa opinión. Por otro lado, ¿cómo ve usted el sector agrario en el Estado de Veracruz, en la entidad? Al parecer se le está dando un gran apoyo, sin embargo, tenemos noticia de algunos agricultores que se están quejando por falta de apoyos, por falta de facilidades para determinados cultivos, entre estos el cultivo de la caña de azúcar. ¿Usted qué información nos podría proporcionar al respecto? Bueno, hemos tenido precisamente, por no menos, con el diputado Jorge Vera, que está precisamente en esta situación, tanto lo que es la naranja, la caña de azúcar y la piña, que hay recursos que todavía no han salido precisamente del gobierno del Estado, que son recursos que los están deteniendo y que no están dando el resultado debido a que no llegan donde deberían de llegar y que esto obviamente ocasiona conflictos hacia los campesinos. Precisamente es importante ver que ellos día con día trabajan en tierra duro, se esfuerzan, pero al no recibir ningún aliciente, pues obviamente la situación se le vuelve más crítica dentro del campo. Si de por sí es crítica, ya más se le daría y se le dará. Obviamente se le da aquí el apoyo al sector campesino, según ellos, pero es una rama del mismo partido. La CNC es una rama del PRI, que precisamente es hacia donde van los apoyos y que esos apoyos se entregan precisamente viendo la situación de una vía partidista. Entonces, no es en realidad el sector campesino, sino que es una parte de lo que es precisamente el campesino en el país o en el Estado, porque hay muchos campesinos que no pertenecen a ninguna organización y que también tienen derecho a merecer los recursos y los apoyos que da el gobierno federal porque son recursos que venden de la federación y que son de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que de esta manera se podrían también encaminar a cualquier persona que precisamente tenga como parte de su vida el trabajar en el campo para lograr una mejor vida para sus hijos. Agradecemos mucho sus palabras, diputado. ¿Algo más que desea usted expresar? Pues sí, precisamente estaremos aquí trabajando en el Congreso para poder precisamente, junto con el diputado, porque verá que estos recursos lleguen a donde deben de llegar y aquellos que están detenidos, obviamente el gobierno del Estado los libere para poder que se apliquen y den los resultados delitos. Muchísimas gracias, diputado.